Hoy es el día ¿Qué día es hoy? Hoy es Shavuot Yo los veo más jóvenes que hace 50 días Cuando nos ponemos los mandamientos Realmente creo que las cosas salen mejor Quédense de pie porque vamos a hacer las bendiciones Que son importantes para la santificación de este día Que es por medio del Kiddush Que es una costumbre, creo que es una tradición Sin embargo lo veo que es algo muy hermoso Que nos permite conectarnos más con el Eterno Y yo creo que es importante siempre tener presente Que Dios es el que santifica las fiestas ¿Por qué? Porque son suyas Así que vamos a hacer esta veraja Amén Bendito eres tú, eterno Dios nuestro Rey del Universo Creador del fruto de la vida Bendito eres tú, eterno Dios nuestro Rey del Universo Que nos has santificado con tus mandamientos Y nos has ordenado guardar este día festivo Amén Bendito eres tú, eterno Dios nuestro Rey del Universo Que nos has escogido entre todos los pueblos Y nos has exaltado por encima de todas las lenguas Y nos santificaste con tus preceptos Señor nuestro Dios Con amor, festividades para alegría Solemnidades y fechas para regocijo Este día de la celebración de Shavuot Fecha de otorgamiento de nuestra Torah De convocación santa Para conmemoración del éxodo de Egipto Pues a nosotros nos has elegido Y a nosotros has santificado de entre todos los pueblos Y tus santas fechas con alegría y regocijo Nos has impartido Bendito eres tú, eterno Que santificas a Israel Y a las festias por medio de Yeshua Nuestro Mesías Amén Así que la Torah representa Este pacto matrimonial Que en hebreo se le llama Ketubah Así se le llama La Ketubah Es el documento Que certifica y valida El compromiso entre un hombre y una mujer Hoy en día es igual Y esas bodas Esos compromisos realmente Tenían dos etapas La primera etapa Era el desposorio Que era lo que hoy conocemos Como la pedida de mano Como la entrega del anillo Cuando le decías ¿Te quieres casar conmigo? Pues si no había anillo Como que la chava decía Bueno, pues sí Pero pues ¿Dónde están las ganas? O sea, como que Tiene que haber algo más Que se le vea el entusiasmo Para que realmente sí Entonces La manera de comprometerse antes No era con un anillo Sino era con un documento Documento por escrito Que el novio Le entregaba a la novia Y que le decía Ok, yo me comprometo Pues a todo lo que se compromete Un hombre verdadero De acuerdo a la ley Y la novia Si aceptaba Pues ponía su firma Y mientras tanto Ya que se firmaba ¿Qué sucedía? El novio se iba Preparaba morada Preparaba el lugar Donde habían de vivir Y la novia ¿Qué tenía que hacer? Prepararse por supuesto Que también Santificarse Purificarse Mantenerse Pensando en ese momento Ya en el momento Que la novia aceptaba Ya no podía irse del cine Ya no podía andarse Yendo de la manita Que con no, no Ya se acabaron Esos momentos Ya no había eso No había eso Ya Ya había un compromiso serio Realmente serio En ese momento Es más Se consideraban Marido y mujer Si la mujer Lo veían con otro La podían apedrear Así de plano Así de serio Era el asunto Bueno pues Dios Se los puso así a Israel Y Moisés fue el intermediario Moisés fue el que le hizo Ahí de casamentero Él subió al monte Sinaí En un día así Les dijo Al Eterno Di prepárense Porque Quiero formalizar esto Con ustedes Y él descendió Y les dijo ¿Qué creen? Les traigo una notición Se sacaron la lotería Sin comprar el boleto Porque aquel Que nos sacó de Egipto Aquel Dios Que quizás no conocíamos Porque esa generación No conocía realmente Quién era Dios Ya habían pasado 400 años de esclavos Y aunque mantenían Muchas costumbres Y algunos preceptos Importantes Como el Brit Milá La circuncisión En fin otros Pues ya ¿Quién era ese Dios? El Dios de Abraham El Dios de Isaac O sea No era realmente Para ellos Tangible No era para ellos Alguien tan conocido Entonces ¿Qué les dijo? Lo van a conocer Y no nada más Los quiere conocer A ustedes Se quiere casar Con ustedes ¿Qué dijeron ellos? Nase Benishma Haremos Y oiremos Lo que nos pide El Señor Eso haremos Ellos estuvieron Dispuestos A firmar Sin saber Qué decía el documento Que iban a comprometerse A hacer Por supuesto Que sabemos la historia Cuando el Eterno Se manifiesta A través de un shofar A través de relámpagos De truenos De fuego De una manifestación Impresionante De pronto Ellos se echaron Para atrás Pero aún así El Eterno Estaba firme En dar ese pacto Y tristemente Sabemos que después Israel transgredió No firmó Porque Moisés Rompió las tablas Porque cuando descendió Moisés Estaban en el becerro De oro Estaban en la idolatría Entonces digamos Sabemos que Shavuot Es una historia De un matrimonio De una boda Inconclusa Se hizo el compromiso Pero faltó La segunda parte Y esa segunda parte ¿Cuál es? ¿Cuál era en ese tiempo? Y todavía Hasta nuestros días Se sigue haciendo La parte que se ha Era la parte De vivir juntos La parte de la ceremonia Simplemente Las bendiciones Que se hacían Bajo la jupá Justamente Entonces de acuerdo A los rabinos En la tradición Dicen que Dios Alzó el monte Sinaí Como si fuera Una jupá La jupá Es este toldito Es este techito Que representa La cobertura de Dios Y los itzis Que ven ahí Representan Los mandamientos De Dios Entonces Dios Armó Organizó Para que en ese mismo día Para que en ese mismo momento Se fuera todo Fuera el compromiso Y dijo ¿Para qué esperar más? Ya firmamos Vamos a firmar esto Vámonos juntos A un lugar maravilloso A una tierra Donde fluye leche y miel Ya tengo construido todo Los pozos Todo está maravilloso Ya No te tienes que preocupar De nada Yo soy tu esposo Yo soy tu hacedor Yo soy tu marido Y eso es la Torah Para nosotros Una que tuvo Un compromiso con Dios Que hoy Vamos a confirmar ¿Qué te parece? ¿Cómo te sientes? ¿Listo o no? Yo te pregunto a ti ¿Tú requerirás Más pruebas Para convencerte De firmar un pacto Con Dios? Otras plagas ¿No? Que se destruya Por acá La zona hotelera Si cae fuego Del cielo Que se convierta En sangre La laguna Bueno Porque todos salimos Afectados ¿No? Ok Pues ¿Crees que necesitemos Más pruebas? Yo creo que no Te voy a decir ¿Qué prueba adicional Dio Dios Para convencernos? Y no es por la fuerza Es el Espíritu En nosotros El Espíritu Morando en ti Y en mí Es una manera De manifestarnos No nada más Que Él es nuestro Padre Sino que además Podemos guardar Su palabra En nuestro corazón De manera voluntaria Porque ¿En qué falló Israel? Yo no creo Que ellos deliberadamente Dijeron Ahorita que se vaya Moisés Ahorita mismo Empezamos a transgredir No Sino que su corazón Todavía era de piedra Y Shavuot Es una oportunidad De cambiar Un corazón de piedra A un corazón de carne ¿Qué te parece esa oferta? ¿Qué te parece esa propuesta? Porque créeme Que a veces No nada más la cabeza Sino también A partes del corazón Todavía siguen siendo de piedra Pero te voy a decir Una ventaja Si tú eres De los que dicen ¿Sabes qué? La verdad es que sí Mi corazón todavía es de piedra La verdad es que me doy cuenta Que me falta mucho Si quiero guardar La Torah Si quiero estar Pero la verdad es que todavía Transgredo Todavía hago esto Mis pensamientos Mis palabras La verdad es que Pues creo que Sigo siendo de piedra Mi corazón Hay una ventaja De tener un corazón de piedra ¿Sabes cuál es? Que lo que se escribe en piedra No se puede borrar Por eso la Torah Se escribió también en piedra Así que Quizás tú dijiste Oye yo hace mucho Conocí esto Pero mi corazón Todavía está endurecido Pues bueno Esa Torah En un corazón endurecido Aún así Dios no la ha borrado Fíjate qué bueno es ¿Qué es lo que sigue? Hoy la quiere escribir En un corazón de carne Y esa es la promesa Del nuevo pacto Del pacto renovado Escribiré mi ley En su mente Y en su corazón Y les daré un corazón De carne Y pondré mi espíritu Dentro de ustedes Para que guarden Y anden En mis mandamientos Eso No le veo Algo mejor que eso Así que Es lo que conmemoramos hoy Y para hacer esto Y para recordar este momento Vamos a A leer una parte De estos mandamientos De los 613 mandamientos Porque Quizás algunos de ustedes Han escuchado Que hay muchos mandamientos Que son 613 mandamientos Y el pueblo de Israel Algunos comentaristas Algunos rabinos dicen Que se precipitaron Que dijeron Sí vamos a firmar Todo lo que sea Lo vamos a hacer Sin saber Qué era lo que iban a hacer Y ya cuando empezaron A escuchar Dijeron No mejor ya no nos hables Moisés Mejor no Mejor ya no nos hable Dios Perdón Mejor háblanos tú Moisés Está difícil Entonces Hoy tendremos Un momento Una oportunidad Especial De confirmar La Torah En nuestros corazones Previamente Haberla Escuchado Así que si nunca Has escuchado Los mandamientos Hoy lo vamos a hacer Pero lo vamos a hacer En partes Para que no Tampoco No nos Desmayemos O no salgamos Como aquella generación De ya no queremos Escuchar más Ya mejor me voy Así que vamos a pedir A los primeros lectores Que pasen por aquí El primero de los lectores Vamos a hacer la lectura De los primeros Mandamientos negativos Y por qué vamos a empezar Con los negativos Porque Se acuerdan Que cuando dicen Que un ger Que un extranjero Quería ser parte Del pueblo de Dios Lo primero Que se le pedía Que guardara Entre otras cosas Era justamente Los mandamientos negativos Porque eso es muy lógico Porque son los que Traen orden civil No robar No matar O sea pues Primero empieza Por esos Para que tengamos Armonía Entonces También cuando El pueblo de Israel Salió de Egipto Junto con las tribus Salió una multitud De extranjeros Por eso La Torah Y los mandamientos Son para todos Porque cuando Estaban en Sinaí No solo estaban Los judíos Como a veces se interpreta O los israelitas Sino había Una gran multitud De extranjeros De egipcios De todas partes Porque también Para ellos Era la Torah Así que Vamos a pasar A la lectura Les pido Que hagan Un breve esfuerzo Después de esto Vamos a tener La cena Así que es para Que vayan agarrando Un poco de hambre Y posteriormente Vamos a continuar Con esto Entonces Si sienten Que están con ganas De que Dios Les hable en sueños Espérense un ratito Párense por ahí Cerca de una ventana Tomen un poquito De agua O cómanse un poco De miel Que es buena Para eso Y pasemos a la lectura Entonces De los mandamientos Entonces vamos a Llamar al primer lector Vamos a pasar Vamos a pasar A la lectura De los mandamientos De la Torah No creer En ningún Dios Aparte del único Y verdadero Dios No hacerse imágenes No hacer imágenes Para que otros Adoren No hacer imágenes Para que ningún Para ningún fin No inclinarse Ante ninguna imagen No servir A ninguna imagen No sacrificar Niños a Molok No practicar La negromancia No recurrir A espíritus familiares No tomar en serio La mitología De la idolatría No construir Un pilar Ni siquiera Para adorar a Dios No construir Un estrado Con el mismo propósito No plantar árboles En el templo No jurar Por los ídolos Ni instigar A un idólatra A que lo haga No adelantar La adoración De ídolos No alentar La adoración De ídolos Ni siquiera Por los que no son Del pueblo No alentar A los israelitas Adorar ídolos No escuchar A nadie Que difunda La idolatría No dejar De odiarlo No tener compasión Por tal persona No defender A tal persona No intentar Encubrir Su crimen Está prohibido Derivar beneficio Alguno Del adorno De los ídolos No reconstruir Los ídolos Destruidos No disfrutar De ningún beneficio De su riqueza No utilizar Nada relacionado Con los ídolos O la idolatría Está prohibido Profetizar Falsamente En el nombre De los ídolos Está prohibido Profetizar Falsamente En el nombre De Dios No escuchar Al que profetiza Para los ídolos No temer Al falso profeta Ni impedir Su castigo Con la muerte No imitar Las costumbres De los idólatras No practicar Sus costumbres No practicar Sus agüeros No practicar Sus sortilegios No practicar Sus hechicerías No practicar Sus encantamientos No imitar Sus consultas A los muertos No imitar Sus conversaciones Con espíritus Familiares No imitar La negromancia Las mujeres No han de usar Ropa de hombres Los hombres No han de usar Ropa de mujeres No hacerse tatuajes A la manera De los idólatras No usar Un mismo artículo De ropa Hecho de lana Mezclada con lino No afeitarse Los costados De la cabeza No hacerse cortes En la punta De la barba No lacerarse Por los muertos Está prohibido Volver a Egipto Y vivir allí Permanentemente No dar rienda Suelta A pensamientos O vistas impuras No hacer pacto Con las siete Naciones cananeas No perdonar La vida De ninguno De ellos No mostrar Misericordia A los idólatras No permitir Que habiten En Israel No casarse Con ellos Una israelita No puede casarse Con una monita O un moabita Aunque se convierta Al dios de Israel No se debe Odiar A un descendiente De Saúl Por su genealogía No se debe Odiar A un egipcio Por su genealogía No hay que hacer Las paces Con los amonitas O los moabitas Está prohibido Destruir Los árboles Frutales Aún En tiempo De guerra No temer Al enemigo No olvidar El mal Hecho Por Amalek Muy bien Pues ahora si El siguiente lector No blasfemar El santo nombre No quebrar Un juramento Hecho Por su santo nombre No tomar El nombre De dios En vano No profanarlo No tentar Al señor Tu dios No borrar El nombre De dios De los textos Sagrados Ni destruir Las instituciones Dedicadas A su adoración No permitir Que el cuerpo De una persona Colgada Permanezca Así Durante la noche No ser Negligente En la vigilancia Del templo El sumo sacerdote No debe Entrar En el templo Indiscriminadamente Un sacerdote Con defecto físico No debe Entrar allí Por ningún motivo No puede Servir allí Aunque el defecto Sea por una naturaleza Temporal No puede Participar En el servicio Allí Hasta que haya Pasado Los levitas Y los sacerdotes No deben Intercambiar Sus funciones Las personas Ebrias No pueden Entrar en el santuario Ni enseñar la ley Está prohibido Está prohibido Que las personas Que no son sacerdotes Sirvan en el templo También se aplica A los sacerdotes Contaminados También se aplica A los sacerdotes Que han hecho La purificación Necesaria Pero que todavía Están dentro Del periodo De su contaminación Ninguna persona Contaminada Por muerto Lepra O semen Podría Habitar En el templo Ninguna persona Contaminada Debía Entrar en el Campamento Sin haberse Purificado No se debe Hacer El altar De piedras Labradas La subida Hacia él No debe De ser Por gradas No se debe Extinguir El fuego No se puede Quemar Nada Aparte Del incienso Especificado En el altar De oro No se puede Fabricar Aceite común Con los mismos Ingredientes Que el aceite Para ungir No se puede Dar mal uso Al aceite Para ungir No se puede Utilizar incienso Común En el altar De oro No se quitarán Las estacas Del arca No se separará El pectoral Del efod No se hará Ningún corte En el vestido Superior Del sumo sacerdote No ofrecer Sacrificios Fuera del templo No matar Animales consagrados Fuera del templo No santificar A un animal Defectuoso No matar A un animal Defectuoso No rociar Sangre La sangre De un animal Defectuoso No quemar Las partes Internas De un animal Defectuoso No hacer nada De lo anterior Aunque el defecto Sea de naturaleza Temporal Ni siquiera Permitir Que un gentil Ofrezca tal animal No infligir Un defecto En el animal Consagrado Para el sacrificio No se puede Ofrecer levadura Ni miel En el altar No se puede Ofrecer nada Sin sal En el altar No se puede Ofrecer un animal Recibido como pago A una ramera O como precio Por un perro No matar a un animal Ni a su cría El mismo día Está prohibido Utilizar aceite De oliva En la ofrenda Por el pecado Lo mismo Se aplica Al incienso No utilizar aceite De oliva En la ofrenda De los celos No utilizar incienso En la ofrenda De los celos No sustituir sacrificios No tomar De una categoría Y ponerla en otra No redimir Al primogénito De los animales Permitidos No vender El diezmo De la manada No vender Un campo Consagrado Por voto No redimir Un campo Consagrado Por voto Al matar Un ave Por una ofrenda De pecado No partir Su cabeza No trabajar Con un animal Consagrado No trasquilar A un animal Consagrado No matar El cordero De pascua Mientras todavía Hay levadura Alrededor No dejar Durante la noche Aquellas partes Que han de ser Ofrecidas No dejar Durante la noche Aquellas partes Que se han de comer No dejar Ni una parte De la ofrenda Festiva Hasta el tercer día No dejar Ninguna parte Del segundo Cordero Pascual No dejar La ofrenda De acción De gracias Hasta la mañana No quebrar Un hueso Del primer Cordero De la pascua No quebrar Ningún hueso Del segundo Cordero Muy bien Ahora sí El que sigue Vamos a continuar Con la lectura De la Torah Vamos al 123 No llevar su carne Fuera de la casa Donde Donde se está Comiendo No permitir Que los restos De la ofrenda De harina Se eleven No comer El cordero De la pascua Crudo O mojado No permitir Que un habitante Extranjero Coma de él No permitir Que una persona No circuncidada Coma de él No permitir Que una apóstata Coma de él Una persona Ritualmente Inmunda No debe comer Las cosas Consagradas Las cosas Consagradas Que se han vuelto Inmundas No deben ser Comidas No se puede Comer la carne Sacrificial Después del límite De tiempo No se puede Comer la carne Muerta Por motivos Equivocados Una persona Que no es Sacerdote No puede comer Las cosas Sagradas Tampoco Las puede Hacer El huésped O el obrero Del sacerdote Tampoco Las puede Comer Una persona No circuncidada Tampoco Las puede Comer Un sacerdote Contaminado Una hija De un sacerdote Que está Casada Con uno Que no es Sacerdote No puede Comer Las cosas Sagradas No se debe Comer La ofrenda De harina Del sacerdote No se puede Comer La carne De la ofrenda Por el pecado Sacrificada Dentro del santuario No se puede Comer Los animales Consagrados Que se han vuelto Defectuosos No comer El segundo Diezmo Del grano No tomar El segundo Diezmo Del vino No comer El segundo Diezmo Del aceite No comer Las primicias Sin defecto Fuera de Jerusalén Los sacerdotes No pueden Comer Las ofrendas De pecado O las ofrendas De transgresiones Fuera de los atrios Del templo No comer Nada de la carne De las ofrendas Quemadas No se pueden Comer los sacrificios Más livianos Antes de rociar La sangre Una persona Que no es sacerdote No puede Comer De los sacrificios Más sagrados El sacerdote No puede Comer De las primicias De los frutos Fuera de los atrios Del templo No se puede Comer El segundo Diezmo Estando En estado De contaminación Tampoco Se puede Hacer Si está En estado De duelo No se puede Utilizar El dinero De la redención Para otra cosa Aparte De la comida Y la bebida No comer El alimento No diezmado No cambiar El orden De separación De los diversos Diezmos No dilatar El pago De las ofrendas Ya sean Voluntarias O obligatorias No ir al templo En las fiestas De peregrinación Sin una ofrenda No faltar A la palabra El sacerdote No puede Casarse Con una Ramera No puede Casarse Con una Mujer Profana No puede Casarse Con una Divorciada El sumo Sacerdote No puede Casarse Con una Viuda No puede Tomar Una Concubina Los sacerdotes No pueden Entrar En el santuario Con el cabello Demasiado Largo No deben Entrar Al santuario Con la ropa Rota No deben Salir Del atrio Durante El servicio Del templo Un sacerdote Común No puede Volverse Ritualmente Contaminado Salvo Por aquellos Parientes Especificados El sumo Sacerdote No puede Contaminarse Por nadie No puede Contaminarse Por ningún Motivo La tribu De Leví No tendrá Parte Alguna En la división De la Tierra De Israel La tribu De Leví No participará Del botín De guerra Está prohibido Afeitarse La cabeza Como señal De duelo Por los muertos Leyes Dietéticas El pueblo No puede Comer Ganado Inmundo No puede Comer Pescado Inmundo No puede Comer Aves Inmundas No puede Comer Insectos Alados No puede Comer Criaturas Que se Arrastran Sobre la Tierra No puede Comer Reptiles No puede Comer Gusano Que se Encuentra En la Fruta O en Las Hortalizas No puede Comer Ninguna Criatura Abominable No puede Comer Un animal Que ha Muerto Por causas Naturales No puede Comer Un animal Herido O maltratado No puede Comer Ninguna Extremidad Tomada De un Animal De un Animal Vivo Continuamos Continuamos Con los 603 Mandamientos De la Torá Hermano No puede Comer El nervio Del muslo No puede Comer Sangre No puede Comer Cierto Tipo De Grasa No Cocinar El cabrito En la Leche De su Madre Está Prohibido Comer De tal Mezcla No se Puede Comer Un Buey Condenado A morir Apedreado No se Puede Comer Pan Hecho De Grano Nuevo Antes De Haber Hecho La Ofrenda Del Homer No se Puede Comer El Grano Asado Sino Hasta Después De Haber Ofrecido El Homer No se Puede Comer El Grano Verde No se Puede Comer El Fruto De Los Árboles Durante Los Primeros Tres Años No se Puede Comer El Producto De Plantación Mixta De La Viña Se Prohíbe Toda Libación Del Vino A Los Ídolos Se Prohíbe La Glotonería Y La Embriaguez Está Prohíbe Comer Cualquier Cosa El Día De Expiación No se Puede Comer Nada Leudado Durante La Pascua No se Puede Comer Nada Que Contenga Una Mezcla De La Misma Durante La Pascua No se Puede Comer Nada Leudado El Día Antes De La Pascua No se Puede Ver Nada Leudado Entre Las Posesiones De La Persona Durante La Pascua No se Puede Encontrar Nada Leudado Entre Las Posesiones De La Persona Durante La Pascua Los Nazareos El Nazareo No puede Tomar Vino Ni Ninguna Bebida Hecha De Uvas No Puede Comer Uvas Frescas No Puede Comer Uvas Secas No Cruzar Especies Diferentes De Animales No Trabajar Con Dos Especies Diferentes Uncidas Juntas No Ponerle Bozal A Un Animal Que Está Trabajando En El Campo Para Evitar Que Come No Arar La Tierra En El Séptimo Año No Podar Los Árboles En El Séptimo Año No Cegar De La Manera Acostumbrada Productos Agrícolas En El Séptimo Año No Cosechar La Fruta En El Séptimo Año No Arar La Agrícolas En El Séptimo Año No Cosechar La Fruta En El Año Del Jubileo No Vender La Tierra Heredada En La Tierra De Israel Permanentemente No Cambiar Las Tierras De Los Levitas No Dejar A Los Levitas Sin Sostenimiento Préstamos Negocio Y El Trato De Los Esclavos No Se Puede Exigir El Pago De Un Préstamo Después Del Séptimo Año Ni Se Puede Rehusar Hacer Un Préstamo A Los Pobres Porque Se Acerca Ese Año No Negar La Caridad A Los Pobres No Despedir A Un Esclavo Hebreo Con Las Manos Vacías Cuando Termina A Su Periodo De Servicio No Apremiar A Un Deudor Cuando Se Sabe Que No Puede Pagar No Prestarle A Otro Creyente Con Intereses No Participar En Un Acuerdo Que Involucre Intereses Ya Sea Como Garantía Testigo O Escritor Del Contrato No Dilatar El Pago Del Salario No Tomar Una Prenda De Un Deudor Por Violencia No Guardar La Prenda De Un Hombre Pobre Cuando La Necesita No Tomar Ninguna Prenda De Una Viuda No Tomar Una Prenda De Ningún Deudor Si Se Gana La Vida Con Ella Está Prohibido Rentar O Secuestrar No Robar No No Robar Con Violencia No Quitar Una Señal Geográfica No Defraudar No Negar El Recibo De Un Préstamo O Un Depósito No Engañar A Nadie En El Negocio No Engañar A Nadie Ni Si Verbalmente No Dañar A Un Extranjero Verbalmente No Perjudicar En El Comercio No Devolver Un Esclavo Que Ha Oído A Tierra De Israel A Su Amo No Aprovecharse De Tal Esclavo No Afligir A La Viuda Y El Huérfano No Maltratar Al Esclavo Hebreo No Vender A Un Esclavo Hebreo No Tratarlo Con Crueldad No Permitir Que Un Pagano Lo Maltrate No Vender A La Sierva Hebrea Si Se Codiciar Las Posesiones De Otro Aún El Deseo En Si Está Prohibido El Obrero No Debe Cortar El Grano Que Está De Pie Mientras Trabaja No Debe Llevar Más Fruto De La Que Puede Comer No Se Debe Guardar Un Artículo Perdido Que Se Ha Encontrado No Negarse A Ayudar A Un Hombre O Un Animal Que Se Está Desplomando Bajo Su Carga Está Prohibido Defraudar Con Pesas Y Medidas Está Prohibido Tener Pesas Inexactas La Justicia Un Juez No Debe Perpetrar La Injusticia No Debe Aceptar Sobornos No Debe Ser Parcial No Debe Tener Temor No Debe Favorecer A Los Pobres No Debe Discriminar En Contra De Los Malvados No Debe Tener Piedad De Los Condenados No Debe Permitir El Juicio De Extranjeros O Huérfanos Está Prohibido Escuchar A Un Litigante Sin Que El Otro Este Presente No Puede Decidirse Un Caso De Pena De Muerte Por Una Mayoría De Uno Un Juez No Debe Aceptar La Opinión De Otro Juez A No Ser Que Esté Convencido De Su Rectitud Una Persona Que No Conoce La Ley No Puede Ser Nombrada Como Juez No Dar Falso Testimonio No Aceptar El Testimonio De Una Persona Malvada No Aceptar El Testimonio De Los Parientes De Una Persona Involucrada En El Caso No Pronunciar Juicio En Base Al Testimonio De Un Testigo No Matar No Condenar Por Prueba Circunstancial Solamente Un Testigo No Deberá Actuar De Juez En Casos De Pena De Muerte No Ejecutar A Nadien Sin Un Juicio Y Una Convicción Cabales No Tener Piedad Ni Perdonar Al Perseguidor No Se Ha De Infrigir Castigo Por Un Acto Cometido Bajo Coerción No Aceptar El Rescate Por Un Homicidia Homicida No Aceptar El Rescate Por Una Persona Que Mató A Otra No Vacilar En Salvar A Otra Persona De Peligro No Dejar Una Piedra De Tropiezo En El Camino No Engañar A Otra Persona Dándole Un Mal Consejo Está Prohibido Administrar Más Del Número Asignado De Azotes A Los Culpables No Contar Chismes No Guardar Odio En El Corazón No Avergonzar A Alguien Del Pueblo No Guardar Rencor No Vengarse 306 No Tomar A La Madre Cuando Se Toman Los Pollos 307 No Rasudarse A La Zona Afectada Por La Lepra 308 No Quitar Otras Señales De Esa Aflicción 309 No Cultivar Un Valle En El Cual Se En Cuerpo Muerto 310 No Permitir Que Viva Una Bruja 311 No Obligar A Un Recién Casado Que Cumple El Servicio Militar Durante 314 No Restar A Los Preceptos De La Ley 315 No Maldecir A Un Juez 316 No Maldecir A Un Gobernante 317 No Maldecir Al Sordo Y No Poner Tropiezos Al Ciego 318 No Maldecir A Los Padres 319 No Golpear A Los Padres 320 No Trabajar En El Día De Reposo 321 No Caminar Más Allá De Los Límites Permitidos 322 No Infligir Castigo En El Día De Reposo 323 No Trabajar El Primer Día De La Pascua 324 No Trabajar En El Séptimo Día De La Pascua 325 No Trabajar En Shavuot 326 No Trabajar El Primer Día De Terua 327 No Trabajar El Primer Día De Sucot 328 No Trabajar El Octodio De Tener Relaciones Sexuales Con La Madre 331 También Se Aplica A Madrastra 332 También Se A La Hermana 333 También Se A La Hermanastra 334 También Se A La Nueva 335 También Se A La Hieta 336 También Se A Hija 337 También Está Prohibido Entre Madre Hija 338 Está Prohibido Entre La Madre Y Su Nuera 339 Está Prohibido Entre La Tía 341 Está Prohibido Entre Sobrina Y Tía 342 Está Prohibido Con La Esposa Del Tío Paterno 343 Está Prohibido Con La Nuera 344 Está Prohibido Con La Esposa Del Hermano 345 Está Prohibido Con La Hermana De La Esposa 346 Está Prohibido Tener Relaciones Sexuales Con 349 La Mujer No Tendrá Relaciones Sexuales Con Un Animal 350 La Homosexualidad Está Prohibida 351 La Homosexualidad Con El Padre Está Prohibida 352 La Homosexualidad Con El Tío Está Prohibida 353 Está Prohibido Tener Contacto Físico Íntimo Alguno Con Alguien Que No Sea La Propia Esposa 354 Ningún Moabita Podrá Casarse Con Un Hebrea 355 Está Prohibido La Prostitución 356 Una Divorciada No Podrá Voler A Casarse Con Su Primer Esposo Si En El Interín Se Casó Con Otro Hombre 357 Una Viuda Sin Hijo No Podrá Casarse Con Nadien Que No Sea Con El Hermano De Su Marido Difunto 358 El Hombre No Podrá Divorciarse De La Mujer Con Que Se Casó Después De Haber La Violado 354 Tampoco Si La Difamó 360 Un Eunuco No Podrá Casarse Con Un Hebrea 361 Está Prohibida La Castración La Monarquía 362 El Rey Elegido Deberá Ser De La Simiente De Israel 363 No Deberá Acumular Un Número Excesivo De Caballos 364 No Deberá Tomar Para Sí Muchas Esposas 365 No Deberá Amontonar Para Así Muchas Riquezas Pues Bueno Estos son Los 365 Mandamientos Negativos Como Ven Creo Que No Hay Nada Imposible De Cumplir Algunos De Ellos No Son Operantes Por Cuanto No Hay Un Templo Sin Embargo Yo Creo Que El Espíritu De Todos Estos Mandamientos Sigue Vigente Y Hay Que Buscar Siempre Guardarlos Así Que Pues Esta Es La Primer Parte De Este Compromiso Que El Eterno Hizo Con Su Poblo Israel Como Ven Imposible O No O Si Es Posible Bueno Yo Creo Que No Hay Ninguna Ley Que Sea Imposible Si No No Sería Dada Al Hombre Bueno Buenas Noches Buenas Noches Vamos A Continuar Con Los Mandamientos Positivos Estos Mandamientos Son En Relación Al Eterno Dice Creer Que Dios Existe Reconocer Su Unidad Amar A Dios Con Todo El Corazón Con Toda El Alma Y Con Todas Las Fuerzas Temer A Dios Servir A Dios Con Todo El Corazón Y Con Toda El Alma Seguir A Dios Jurar Solo Por Su Nombre Imitar A Dios No Profanar El Nombre De Dios Con Respecto A La Ley Ha De Enseñarse La Ley A Los Hijos En Todo Momento Ha De Estudiarse La Ley Y Enseñarla A Otros Ha De Atarse Un Frontal A La Cabeza También Ha De Atarse A La Mano Han De Usarse Franjas En Los Vestidos Ha De Fijarse Una Mesuzah En La Puerta El Pueblo Ha De Reunirse Cada Séptimo Año Para Oír La Lectura De La Torá El Rey Ha De Escribir Una Copia Especial De La Torá Para Sí Mismo Cada Hebreo Ha De Tener Un Rollo Propio De La Torá Para Sí Mismo Se Ha De Bendecir Al Eterno Después De Comer En Relación Al Templo Y Al Sacerdote El Pueblo Debe Construir Un Templo Debe Respetarlo Debe Ser Vigilado A Toda Hora Los Levitas Deben Realizar Sus Tareas Específicas En Él Antes De Entrar En El Templo O Participar Del Culto Los Sacerdotes Deben Lavarse Las Manos Y Los Pies Los Sacerdotes Deben Prender Las Lámparas Todos Los Días Los Sacerdotes Deben Bendecir A Israel Deben Colocar El Pan De La Proposición Y El Incienso Delante Del Altar Deben Quemar El Incienso Dos Veces Por Día En El Altar De Oro Deben Mantener El Fuego Ardiendo En El Altar Continuamente Deben Quitar Las Cenizas Diariamente Deben Mantener Fuera Del Campamento A Las Personas Ritualmente Inmundas Israel Debe Honrar A Sus Sacerdotes Los Sacerdotes Deben Usar Vestimenta Sacerdotal Especial El Arca Debe Ser Llevada Sobre Los Hombros De Los Sacerdotes Deben Preparar El Aceite Para Ungir Según Una Fórmula Especial Las Familias Sacerdotales Deben Oficiar En Rotación En Honor A Ciertos Parientes Cercanos Muertos Los Sacerdotes Deben Hacerse Ritualmente Inmundos El Sumo Sacerdote Puede Casarse Solo Con Una Virgen En Relación A Los Sacrificios Se Debe Ofrecer El Sacrificio Encendiendo Dos Veces Por Día El Sumo Sacerdote También Debo Ofrecer Una Ofrenda De Harina Dos Veces Por Día Se Deben Ofrecer Un Sacrificio Adicional Cada Día De Reposo Debe También Se Debe Ofrecer Un Mismo Día De Cada Mes Se Debe Ofrecer Un Sacrificio Adicional A Cada Uno De Los Siete Días De La Pascua También Se Debe Llevar La Ofrenda De La Primera Cebada En El Segundo Día De La Pascua Se Debe Ofrecer Un Sacrificio Adicional En El Día De Las Primicias Se Deben Ofrecer Dos Panes Como Ofrenda Mesida Se Deben Hacer Un Sacrificio Adicional En El Primer Día Del Séptimo Mes Se Debe Hacer Otra Ofrenda El Día De La Expiación En Este Día También Se Debe Realizar Un Servicio En El Templo Se Debe Llevar Un Sacrificio Adicional Cada Día De La Fiesta De Los Tabernáculos También Se Debe Llevar El Octavo Día Del Mismo Se Debe Celebrar A Dios Tres Fiestas Al Año Todo Varón Debe Presentarse Ahí Durante Las Tres Fiestas De Peregrinación Debe Haber Regocijo Durante Las Fiestas Se Debe Matar El Cordero De La Pascua El Decimo Cuarto Día Del Mes De Aviv Entonces Se Debe Usar Y Comer El Cordero La Noche Del Quince Los Que Están Ritualmente Impuros En El Mes De Aviv Deben Matar El Cordero De La Pascua El Decimo Cuarto Día De Iyar El Mes Segundo Se Debe Comer El Matar Con Hierbas Amargas Se Deberá Tocar El Shofar Cuando Se Lleven Los Sacrificios Festivos Y También En Momentos De Tribulación Los Animales Hacer Sacrificados Deben Tener Por Lo Menos Ocho Días También Deben Ser Sin Defecto Número 62 Todas Las Ofrendas Deben Ser Saladas Es Un Mandamiento Realizar El Ritual De La Ofrenda Encendida También Se Aplica A La Ofrenda Por El Pecado También Se A La Ofrenda Por La Culpa También Se A La Ofrenda De Paz También Se A La Ofrenda De Harina Si El Pueblo Se Equivoca En Una Decisión Sus Miembros Deben Ofrecer Una Ofrenda Por El Pecado La Persona Que Peca Por Hierro También Debe Llevar Esta Ofrenda Cuando Hay Dudas Sobre Haber Cometido Un Pecado De Este Tipo Por Ignorancia Se Debe Llevar Una Ofrenda Por La Culpa Suspensiva Se Debe Llevar Una Bajo Circunstancias Especiales La Ofrenda Por El Pecado Puede Ser Según Los Medios De La Persona Se Deben Confesar Los Pecados Ante Dios Y Arrepentirse De Ellos El Varón Con Flujo Seminal Debe Llevar Un Sacrificio La Mujer Con Flujo Debe Llevar Un Sacrificio La Mujer Debe Llevar Un Sacrificio Después Del Parto El Lleproso Debe Sacrificado Se Debe Diezmar El Ganado El Primogénito Del Ganado Limpio Es Santo Y Debe Ser Sacrificado El Primogénito Del Hombre Debe Ser Redimido Se Debe Redimir El Primogénito Del Asno Si No Se Debe Quebrar Su Serviz Los Animales Apartados Como Sacrificios Deben Llevarse A Jerusalén Sin Demora Solo Pueden Ser Sacrificados En El Templo Las Ofrendas Fuera De La Tierra De Israel También Pueden Ser Llevadas Al Templo Se Deben Redimir Los Animales Santificados Que Desarrollan Defectos Un Animal Cambiado Por Una Ofrenda También Es Sagrado Los Sacerdotes Deben Comer El Resto De La Ofrenda De Harina También Deben Comer La Carne De Las Ofrendas Por El Pecado Y La Culpa Pero La Carne Consagrada Que Se Ha Vuelto Ritualmente Inmunda Debe Ser Quemada Además La Carne No Comida Dentro Del Templo Establecido También Debe Ser Quemada El Nazario Debe Dejar Que Su Cabello Crezca Durante El Periodo De Su Separación Cuando Termina Ese Periodo Debe Raparse La Cabeza Y Llevar Su Sacrificio El Nombre Debe Honrar Sus Votos Y Sus Perdón El Hombre Debe Honrar Sus Votos Y Sus Juramentos Estos Solo Pueden Ser Anulados De Acuerdo Con La Ley Por Ese Ritual Todo Lo Que Toca Un Cuerpo Muerto Se Vuelve Ritualmente Inmundo Todo Lo Que Toca Una De Las Ocho Especies De Reptiles Se Vuelve Ritualmente Inmundo El Alimento Se Vuelve Inmundo Al Entrar En Contacto Con Un Objeto Ritualmente Inmundo Las Mujeres Con Menstruación Son Ritualmente Inmundas La Mujer Que Dio A Luz Un Niño Varón Es Ritualmente Inmunda Durante Siete Días Y Dos Semanas Si Fue Niña El Leproso Es Ritualmente Inmundo La Ropa Del Leproso Es Ritualmente Inmunda La Casa Del Leproso Es Inmunda El Hombre Con Flujo Es Inmundo El Semen Es Inmundo La Mujer Con Flujo Es Inmunda El Cadáver Humano Es Inmundo El Agua Purificadora Purifica Lo Inmundo Pero Hace Limpio Ritualmente Pero Hace Lo Limpio Ritualmente Inmundo Hay Que Volverse Ritualmente Limpio Por Inmersión Ritual Para Purificarse De La Lepra Hay Que Seguir Los Procedimientos Especificados Hay Que Raparse Todo El Cabello Hasta Que Sea Purificado Debe Tener La Cabeza Descubierta Y La Ropa Rasgada Para Ser Reconocido Fácilmente Se Debe Usar Las Cenizas De La Vaca A La Sana En El Proceso De La Purificación Ritual Bueno Continuamos Donaciones Al Templo 114 114 114 Si Si una Persona Decide Dar Su Propio Valor Al Templo Debe Hacerlo Si El Hombre Declara Un Animal Inmundo Como Donación Al Templo Debe Dar El Valor Del Animal En Dinero Fijado Por El Sacerdote Esto Se Aplica A Una Casa Esto Se Aplica A Un Campo Si Alguien Deriva Beneficio De La Propiedad Del Templo Involutariamente Deberá Hacer Restitución Plena Más La Quinta Parte El Fruto Del Cuarto Año De Los Árboles Está Consagrado Al Cegar Un Campo Se Deben Dejar Los Rincones Para Los Pobres También Se Debe Dejar El Espigueo También Se Deben Dejar Las Gavillas Olvidadas También Se Deben Dejar Los Racimos De Uva Malformados También Se Debe Dejar El Espigueo De Las Uvas Se Deben Separar Las Primicias De Las Frutas Y Llevarlas Al Templo Se Debe Separar La Ofrenda De Las Primicias Y Dársela Al Sacerdote Hay Que Dar Un Diezmo De La Producción A Los Levitas Se Debe Separar Un Segundo Diezmo Y Comerlo Solo En Jerusalén Los Levitas Deben Dar Un Diezmo De Su Diezmo A Los Sacerdotes En El Tercer Y Sexto Año Del Ciclo De Siete Años Hay Que Separar Un Diezmo Para Los Pobres En Vez Del Segundo Diezmo Se Debe Recibir Una Declaración Al Separar Los Diversos Diezmos Esto También Se Requiere Al Llevar Las Primicias Al Templo Se Debe Dar La Primicia Se Debe Dar La Primera Porción De La Masa Al Sacerdote El Año Sabático En El Séptimo Año Nada De Lo Que De Lo Que Crece Tiene Dueño Está Dispuesto Para Todos Los Campos Deben Estar En Barbecho Y No Se Debe Arar La Tierra El Año Del Jubileo Debe Ser Sagrado Se Ha De Tocar El Shofar En El Día De La Expiación Y Todos Los Esclavos Hebreos Deberán Ser Liberados En El Año Del Jubileo Toda La Tierra Debe Ser Devuelta A Sus Dueños Ancestrales En Una Ciudad Con Muros El Vendedor Tiene El Derecho De Volver A Comprar Una Casa Dentro De Un Año De La Venta Comenzando Con La Entrada En La Tierra De Israel Se Deben Contar Los Años Del Jubileo Y Anunciarlos A Intervalos De Uno Y Siete Años En El Séptimo Año Se Anula Todas Las Deudas Sin Embargo Se Puede Cobrar La Deuda De Vida Por Un Extranjero Acerca De Su Porción Del Animal Sacrificado También Debe Recibir La Primicia De La Lana El Voto Especial Debe Diferenciar Lo Que Pertenece Al Templo Y Lo Que Es Para Los Sacerdotes Para Ser Aptos Para El Consumo Los Animales Y Las Aves Deben Ser Sacrificados Según La Ley Si No Son De Una Especie Doméstica Su Sangre Debe Ser Cubierta Con La Progenitor Al Tomar Al Nido Al Tomar El Nido Se Debe Examinar Los Animales Para Ver Si Son Aptos Para El Consumo Esto También Se Aplica A A Aves Esto También Se Aplica A Las Langostas Esto También Se Aplica A Los Peces El Cenedrín Debe Santificar El Primer Día De Cada Mes Y Contar Los Años Y Las Estaciones Las Fiestas Se Debe Descansar Durante El Día De Reposo Este Día Debe Ser Declarado Santo Al Comenzar Y Al Finalizar En El Decimo Cuarto Día De Aviv Se Debe Quitar Toda La Levadura De Cada Casa En El Decimo Quinto Día De Aviv Se Debe Relatar La Historia Del Éxodo Se Debe Comer Matzá El Decimo Quinto Día Se Debe Descansar Comenzando Con El Día De La Primera Gavilla El Decimo Sexto Día De Aviv Se Debe Contar Cuarenta Y Nueve Días Se Debe Descansar En La Fiesta De Las Semanas Se Debe Descansar En Yonterua Se Debe Ayunar Durante El Día De La Expiación Se Debe Descansar Durante El Día De La Expiación Se Debe Descansar El Día De Sucot Se Debe Descansar El Octavo Día De Sucot Durante La Fiesta De Sucot Israel Debe Habitar En Tabernáculos Se Debían Tomar Cuatro Tipos De Árboles En La Fiesta De Sucot Se Debía Tocar El Shofar En Yonterua Mandamientos Para La Comunidad Todo Varón Debía Dar Medio Ciclo Al Templo Anualmente Se Debía Obedecer Al Rey Se Debía Obedecer Al Sanedrín No Se Debe Nombrar Jueces Y Oficiales En Cada Pueblo Debían Juzgar Al Pueblo Imparcialmente Todo El Que Sea Consciente De Una Evidencia Debía Ir A La Corte A Testificar Se Debe Examinar A Fondo Los Testigos Se Le Deberá Hacer A Los Falsos Testigos Lo Que Ellos Pensaban Hacerle Al A Cusado Todo Asesinato No Resuelto Requiere El Sacrificio De Una Becerra Se Debe Establecer Seis Ciudades De Refugio Se Les Deben Dar Ciudades A Los Levitas Para Habitar Se Debe Construir Un Barandal En El Terrado De La Casa Para Proteger A Los Demás De Posible Peligro Mandamientos Relacionados Con y sus accesorios. Se debe tratar a una ciudad que se ha pervertido de acuerdo con la ley. Se deberá destruir las siete naciones cananeas. Se deberá borrar la memoria de Amalek. Se deberán borrar los hechos de Amalek. Mandamientos relacionados con la guerra. Se deberán observar todas las reglas relativas a la guerra. Se deberá nombrar a un sacerdote para tareas especiales en tiempos de guerra. El campo militar debía mantenerse en una condición sanitaria. Todo soldado debía estar equipado con los implementos necesarios para su seguridad. Mandamientos relacionados a la sociedad. Se debe devolver la propiedad robada a su dueño. Se debe dar caridad a los pobres. Cuando un esclavo hebreo queda en libertad, el amo debe darle presentes. Los pobres debían recibir préstamos sin intereses. Se permitía cobrarles intereses en los préstamos a los extranjeros. Se debía devolver la prenda al dueño si la necesitaba. Se debía pagar el salario a los trabajadores a tiempo. También se le debe permitir comer del alimento con el cual está trabajando. Se debe ayudar a descargar un animal cuando haga falta. Se debe ayudar a cargar a un hombre o a un animal cuando haga falta. Se debe devolver la propiedad robada a su dueño. Se debe reprender al pecador. Se debe amar al prójimo como a uno mismo. También se debe amar al prosélito. Las pesas y las medidas deben ser correctas. Mandamientos relacionados con la familia. Se debe respetar a los sabios. Se debe honrar a los padres. Se debe temer a los padres. Se debe contraer matrimonio para perpetuar la raza humana. El matrimonio debe ser gobernado por la ley. El esposo debe regocijarse con su esposa por un año. Los niños varones deben ser circuncidados al octavo día. Si un hombre muere sin hijos, su hermano debe casarse con su viuda para dejarle descendencia. Si no lo hace, entonces debe dejarla en libertad. El que violó a una mujer debe casarse con ella y nunca puede divorciarse. Si un hombre acusa injustamente a su mujer de promiscuidad prenupcial, debe ser castigado y nunca puede divorciarse. El seductor debe ser castigado de acuerdo con la ley. La mujer cautiva debe ser tratada de acuerdo con sus reglamentos especiales. El divorcio solo se puede realizar por medio de un documento escrito. Una mujer acusada de adulterio debía someterse a la prueba exigida. Mandamientos relacionados con asuntos jurídicos. Se debe administrar los azotes de acuerdo con lo establecido por la ley. La persona culpable de homicidio no intencional debe ser exiliada. La pena de muerte puede ser ejecutada con la espada, puede ser por estrangulación, puede ser por fuego, puede ser por apedreamiento. En algunas, en algunos casos se colgará el cuerpo de la persona ejecutada. En este caso el cuerpo debe ser sepultado el mismo día. Mandamientos relacionados con los esclavos. Los esclavos hebreos debían servir seis años y ser libres en el séptimo. El amo debía tomar como esposa a su sierva hebrea, sino debía permitir que la redimieran. El esclavo extranjero debía ser tratado de acuerdo con el reglamento que se aplica a él. Mandamientos relacionados con los agravios. Se debe administrar la ley aplicable en el caso de un daño causado por una persona. También si el daño es causado por un animal. También si el daño es causado por un pozo. Los ladrones deben ser castigados. Se debe administrar justicia en casos de entrada ilegal de ganado en una propiedad. También en casos de incendio premeditado. También en casos de malversación por un guardián no pagado. También en reclamos en contra de un guardián pagado. También en reclamos en contra de un contratista o un deudor. También en disputas que surgen de las ventas. También en relación a disputas por herencias. También en todos los demás asuntos. Se debe rescatar a los perseguidos aunque signifique matar al opresor. Con eso terminamos los 248 mandamientos positivos. Muy bien, pues qué les parecieron. Ahora sí ya completos los 613 mandamientos de la Torah entregados por Dios a Moshe y que hasta nuestros días siguen vigentes. Pues bueno, pues es el ofrecimiento que le hizo el Eterno a todo Israel y esa es la oferta que Israel es que el Eterno les hace hoy a ustedes. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que sí o que no? ¿Sí? Pues bueno, es la oportunidad de confirmar esto si en su corazón están dispuestos a obedecer estos mandamientos y a guardarlos y a tener en su corazón realmente el, pues el seguirlos. Yo les invito a que no los vean, como les decía al inicio, con esa perspectiva negativa en nuestro corazón de un yugo difícil y pesado. Nada de eso, al contrario. La misma palabra dice que su yugo es fácil, que elijere su carga, dijo Yeshua. Y también en la primer carta de Juan dice que los mandamientos del Señor no son gravosos. Así que si nuestra perspectiva de los mandamientos es que es algo difícil, imposible, pesado, complicadísimo de guardar, posiblemente no son los mandamientos de Dios. Son otro tipo de mandamientos, pero no son los que Dios quiere que nosotros guardemos. Dios quiere que guardemos por un principio de gratitud y por nuestro propio bienestar, porque es bendición para nuestras vidas. Entonces, a continuación, aquellos que en su corazón hayan decidido así hacerlo y quieran seguir caminando con el Señor en este compromiso que no es conmigo, ni con nadie más, ni de ninguna manera. Yo quiero invitarles a hacer algo que algunos de nosotros hicimos hace ya varios años, en el caso de algunos, hace más de 10 años, pero algunos en años recientes, que simplemente fue hacer un compromiso con el Eterno, así como Él lo dejó por escrito, nosotros también hacerlo por escrito y eso lo hicimos en nuestras Biblias. Espero que hayan por eso les decía, ha traído su Biblia, no la de alguien más, porque pues no puedes hacer un compromiso por alguien, ni en la Biblia de alguien. Entonces, este compromiso es simplemente, quizás con tus propias palabras o te vamos a poner aquí un ejemplo que hicimos hace unos años, de nuestro compromiso con el Eterno a seguir con Él, a seguir guardando sus mandamientos, porque de no hacerlo nosotros, yo otra vez me preguntaba, bueno, pues entonces, ¿quién lo va a hacer? O sea, si nosotros no nos disponemos a ser obedientes a Él y a su palabra y a ser diferentes a las personas que están allá afuera en el mundo, pues tú dime, ¿quién va a ser diferente entonces? O sea, si nosotros no buscamos ser ejemplo de la Torah y de los mandamientos, ¿qué podemos esperar que alguien de allá afuera lo haga? Entonces, yo creo que el Eterno y también Yeshua lo manifestó con sus discípulos diciendo que si hemos de seguirle, pues debemos de estar dispuestos a todo. Él dijo, quien pone su mano en el arado y después mira atrás, dijo, no es digno de mí. Yo quiero pues invitarles a que hagamos este compromiso juntos y a que confirmemos este compromiso. Y miren, este fue el que hicimos hace dos años, pero vamos a cambiar la fecha para dejarlo para el día de hoy, que sería el día sexto, porque es el día del 6 de Sivan, del tercer mes del año, del año 5775, 23 de mayo, todavía es 23 de mayo, sí, todavía es 23 de mayo, yo, y puedes poner ahí tu nombre. Me comprometo delante de estos testigos y del único Dios verdadero en el nombre y por los méritos de Yeshua, nuestro Mashiach, a obedecer y guardar el pacto que el Eterno le dio a Moshe para todo Israel, tal y como está escrito y que por medio de la sangre de Yeshua y el derramamiento de su espíritu, es posible escribir en mi mente y corazón. Guardaré este pacto escrito, lo obedeceré según la enseñanza e interpretación de los profetas y apóstoles y la piedra angular, Yeshua, mi Salvador y Mesías. Amén. Bueno, pues vamos a hacer una oración para aquellos que quieran dar este paso libremente y pedirle al Espíritu de Dios que escriba a su Torah en nuestro corazón. Yo les decía que quizás hoy todavía vienes con el temor de que, híjole, mi corazón es de piedra todavía. Yo quiero decirte que si tú permaneciste aquí todavía hasta estas altas horas de la noche y mañana que es domingo y que puedes levantarte a las seis de la mañana pero no quieres hacerlo. Si te quedaste aquí todavía es porque yo sé que hay una expectativa en ti. Yo sé que tú crees que el Eterno puede seguir hablando a tu vida y yo pues te bendigo y te felicito por eso. Y quisiera orar por ti, quisiera que oráramos unos por otros juntos. Así que vamos a ponernos de pie y hacer lo que hicieron en alguna ocasión los primeros discípulos de Yeshua. Aquellos que fueron testigos de lo que Él hizo, testigos presenciales. Nosotros no somos testigos presenciales, pero somos testigos por fe de todo lo que Él hizo. Porque si tú crees la palabra, si tú crees los evangelios, eres testigo de Yeshua. Ya no son testigos de Jehová, son testigos de Yeshua. De su obra, de su muerte, de su resurrección y de lo que Él dijo se cumplió. ¿Qué fue? Permanezcan porque recibirán poder. Y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta Cancún, hasta lo último de la tierra. Así que si tú estás listo para ser su testigo y confirmar tu pacto, ese pacto en tu corazón, acompáñame a hacer esta oración. Y si tú tienes fe y creemos de todo corazón, todo es posible. Padre, te bendecimos, te damos gracias en el nombre de Yeshua por permitirnos conocer esta Torah, por permitirnos conocer el día de hoy estos mandamientos, por escuchar estos mandamientos una vez más. Padre, yo quiero pedirte eterno que tú derrames de tu Espíritu sobre cada uno de los que estamos aquí reunidos. Que sea tu Ruaja Kodesh la que pueda llenar este templo, este hogar, al que tú alguna vez soplaste vida y le permitiste caminar. Señor, permítenos andar en tus mandamientos como es el anhelo de los que estamos aquí. Permítenos seguir los pasos de Yeshua como él caminó en tu Torah y guardó tus mandamientos. Permítenos entender cada uno de ellos en su esencia y el espíritu de los mismos para poderlos guardar de todo corazón. Que podamos enfocarnos y no olvidar jamás que todos estos mandamientos se cumplen en amarte a ti y en amar a nuestro prójimo. Padre bendito, te pido que tu Espíritu pueda llenar el alma de los que estamos aquí presentes. Que tu Espíritu pueda inundar sus corazones y les permita ser libres de cualquier esclavitud, de cualquier enfermedad, de cualquier dolor. De cualquier aspecto que vengan arrastrando de su pasado, así como Israel salió arrastrando muchas cosas de Egipto. Y tu Torah tenía la intención de limpiarlos. Que hoy, Señor, tu Espíritu y tu Torah puedan limpiarnos. Que por los méritos de Yeshua seamos nosotros instrumentos en tus manos. Que nuestro corazón esté abierto como una carta en la cual el día de hoy tú puedas escribir tus mandamientos. Que podamos cumplir también así el precepto de Yeshua de ser sus testigos. Señor, manda, manda tu Espíritu en cada vida que esté aquí deseando cambiar. Que está deseando obedecerte. Que está deseando que tu Torah quede grabada en su mente y escrita en su corazón. En Shem Yeshua. Amén. Muy bien, pues ahora sí vamos a alegrarnos porque es un día de fiesta. Así que vamos a terminar con la alegría que empezamos. Y les voy a releer lo que dice Deuteronomio 16. Mientras, aquellos que deseen pasar aquí, los invitamos a que pasen debajo de la jupá. Y así como el Eterno tomó un compromiso con todos nosotros, que ustedes también lo tomen. Que tomes tu Biblia y que en la primera hoja o ahí en la primera hoja de ella puedas, si quieres, transcribir esto que está aquí. O si gustas, con tus propias palabras. Haz un compromiso hoy con él debajo de la jupá y de los itchis que representan sus mandamientos libremente. Lo que sí te pido es que tomes dos testigos, dos personas de confianza. ¿De confianza en qué sentido? De confianza que guarden la Torah. Y que sean tus testigos de que vas a obedecer estos mandamientos con la ayuda del Espíritu del Mesías. ¿Está bien? ¿Qué dicen? ¿Sí? Bueno, dice Deuteronomio 16. Entonces celebrarás en honor del Señor, tu Dios, la fiesta solemne de las semanas. En la que presentarás ofrendas voluntarias en proporción a las bendiciones que el Señor, tu Dios, te haya dado. Y te alegrarás en presencia del Señor, tu Dios, en el lugar donde Él decide habitar, junto con tus hijos y tus hijas, tus esclavos y tus esclavas, los levitas de tus ciudades y los extranjeros, los huérfanos y las viudas que vivan en medio de ti. Así que, pues vamos a terminar con alegría, si todavía tienen ganas y energía, que espero que sí. Mientras los que estén listos, pues pueden pasar a firmar. Y Shabbat Sameach, los que se tengan que ir, bueno, pues nos vemos el próximo Shabbat. Shabbat, los que gusten, ayudaron a recoger, también es bienvenida la ayuda, por supuesto, porque hay que desmontar todo esto y dejar como si nada hubiera pasado. Pero bueno, mientras, alegrarnos y seguirnos gozando en la presencia de nuestro Dios. Shabbat Sameach. Shabbat Sameach.